El dengue es una enfermedad transmitida por la picadura de un zancudo y puede ser mortal. Por eso tapa bien los recipientes donde almacenas agua y lávalos usando una escobilla. Cambia el agua de los bebederos de tus animales y en el caso de los floreros, reemplaza el agua por arena húmeda para evitar que los zancudos dejen sus huevos. Limpia canaletas y todo espacio donde se acumule agua de lluvia. Recuerda que el dengue se puede prevenir. Ante el dengue, actuemos juntos.